Aquí en el estado de Sonora, mi estimado Fidel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por permitir llevar la información a la ciudadanía en general. A ver, mi estimado Fidel, ¿qué buenas nuevas traes en materia de legalizar los carros de procedencia extranjera que tuvieron reunión, no? Exactamente, realmente buena información porque estuvimos nosotros, pues, hemos hecho peticiones ante el gobierno federal y el estado. Las dos peticiones que hicimos muy importantes es que le den modificación al decreto para que entren los vehículos que entran con letra, que son los que no entran al proceso de regulación. Claro, ¿y qué son cuántos, Fidel? El 30% de vehículos. Ah, caray. Entonces, son bastantes vehículos. La otra petición que hicimos es de que se ampliara el decreto, y es lo que se logró. Se amplió el decreto para que sigan regulaciones de los vehículos que entran con número hasta el 31 de diciembre. Ok. La última plática que tuvimos nosotros aquí en el estado con el encargado de Repube y el C5, que es el capitán de Repube, también logramos de que hay familias que pagaron su regularizada, pagaron su regularizada, y por X motivo no fue aceptado en los módulos, la regulación no les entregaron documentación. A esas familias estamos nosotros convocándolo, estamos llamando para que nos lleven el nombre completo, el teléfono y el número de cita. Pero, ¿y por qué no los aceptaron ni hicimos, Fidel? Lo que pasa es que a veces, por falta de conocimiento de los módulos, y a veces porque traían un documento que no era, entonces la gente pensando que el documento sí era, y pagaron, hicieron la cita y pagaron, y al momento de que les entregara el documento, pues Repube le dijo, no, este documento no me sirve. ¿Cómo? Entonces, como el documento Bill o CEL, este documento es una factura de Estados Unidos, es válida porque viene en el decreto, y pues ya logramos de que entendieran que sí es un documento que sí avala el vehículo, entonces esa gente fue rechazada porque traía ese documento, ahorita ya le estamos pidiendo a estas familias que acudan a las oficinas o al teléfono a nosotros, que se comuniquen para darle seguimiento al procedimiento y se le dé solución definitiva. ¿Qué tanta posibilidad hay de que se arregle eso? ¿El 100%? El 100%, el 100%, a veces me atrevo a decirle, cuando de repente sí sale, pues digo, qué bueno que lo diga el 100%, pero de que a las familias que por algún motivo se le regresaron su, que no le hicieron el trámite y ya pagaron, eso es un hecho, eso es un 100% que sí se le va a entregar la documentación. Este, el otro 100% de que los vehículos de letra van a entrar. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestro presidente de la república sí dijo que todos los vehículos que andaban circulando a nivel nacional... Pero eso no está confirmado todavía, mi Fidel. No, no está confirmado, pero el presidente ya lo dijo que sí. Ajá. Entonces, si lo dijo el presidente, casi lo confirmo. Usted se está yendo por la versión del presidente que al final de cuentas es la que cuenta, ¿no? Exactamente, nos vamos directamente porque ya los demás pues nos apoyan en llevar la información y nosotros le damos seguimiento ya directamente pidiendo las peticiones para que tenga conocimiento el presidente que eso es real, que sí hay vehículos de esa capacidad. ¿Cuántos vehículos son los que han sido legalizados aquí en Sonora, mi estimado Fidel? Pues realmente están manejando que son 78 mil vehículos. ¿78 mil? Sí. Y estamos hablando que hay un alrededor de 180 mil. Ajá. Entonces, pues todavía falta el 30%. Todos son muchos. El 30% queda afuera. Entonces, por eso se le pidió esta ampliación a ver cuántas familias acuden a hacer este trámite de aquí al 31 de diciembre. Yo quiero ser muy claro con las familias, quiero decirles claramente que no esperen hasta el último día. Porque una cosa de que hay hasta el 31 de diciembre, ¿qué pasó la vez pasada? Era hasta el 20 de septiembre y dos meses para atrás se acabaron las citas y ya la gente no pudo hacer el trámite. ¿Por qué? Porque esperaron, no, pues que el presidente dijo y el decreto dice que hasta el 20 de septiembre. Pues sí, el 20 de septiembre se termina ese acuerdo, pero las citas se terminaron antes, dos meses antes. Ahora bien, ¿qué les dijo la autoridad al respecto, lo del repúbelo, del C5? Que si no aprovechan de aquí al 31 de diciembre, ahora sí van a empezar los decomisos. Así es, así es. ¿Ya en la última advertencia, la última fecha límite? Así es, así es. Así es lo que están manejando ellos en la cuestión de que el que hace omiso este llamado o que sea amoroso, pues realmente, posteriormente, nosotros como nación, ¿con qué cara le vamos a decir al gobierno? No, pues ya no, ¿no? Ya no, pues ya fueran este, gustar la complicidad de que no lo legalice la gente. Entonces, yo quiero decirle a la familia que el que lo pueda hacer hoy, que no lo deje para mañana, porque si se acaban las citas y esperando que sea el último mes de diciembre, pues este, la gente no va, no va a legalizar su patrimonio familiar, porque, porque se esperó hasta el día último y el día último, pues no hay citas, queda la misma. Claro. Hágalo de ya. Dice, ¿qué se espera para las personas que por cualquier motivo no pudo o no quiso legalizar los carros extranjeros? ¿Habrá retenciones o no? Sí, va a haber decomisos, decomisos muy fuertes, y nosotros como organización, pues no. No, pues ya le van a atar las manos a ustedes. Exactamente. A los únicos vehículos que en caso de que, yéndonos a los extremos, que no haya una regularización, que son los de letra, son los que vamos a defender a capa y espada. Pero ya el que lo pudo hacer, y que sí entraba al proceso, pues ya son bacatonadas. Claro. No vamos a ser cómplices nosotros. ¿Y cuánto sale, mi estimado Fidel, entonces, legalizar el vehículo? Regularizar un vehículo, 2.500 pesos. O sea, nosotros me acuerdo en aquellos tiempos, antes que le diera el decreto, bueno, salió la publicación para que se regresaran los vehículos, era por medio de una agencia donal, eran 10.000, 12.000 pesos, y la gente, no, pues pegó el grito en el cielo, es mucho dinero, no lo vale mi carro. Bueno, al presidente de la República le hicimos llegar a los precios peritorios, donde decimos que los vehículos no lo valían esa. Bueno, 2.500 pesos, ni modo que no puedas juntar 2.500 pesos para hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, es algo muy barato, y espero que la gente entre en conciencia que hay que regularizar su patrimonio. Muy bien, Fidel, ¿algo más? Nada más decirle a la familia, cualquier duda, cualquier, estamos en la Tabasco y se abrir California, pagando a los niños ceroes, en frente del Cobache por la Jalisco, mi celular 6441-1090-19, para cualquier duda, cualquier pendiente que quieran una información, ahí estamos a la orden, y decirles que la gente esa que se fue rechazada por el motivo de que el vehículo, pues en el momento ya pagaste, vaya a la oficina o llámenos al teléfono para apoyarlos y presentar esa documentación. Así nos dijo el gobierno del estado, que presentamos el nombre de la persona en Excel, el nombre de la persona, el teléfono de la persona y la cita, para con eso ya ellos apoyarnos en darle seguimiento regular a su vehículo para que sus familias no hayan pagado en vano los 2.500 pesos. Perfecto, ya dijiste. Fidel, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 30 minutos.